Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti 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 Y nada más lo que has dejado Y no es en ti Por estar pensando en ti Era su honor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja Que se amaba sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Tal como eres ¿Quieres volver? Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y te seguiré Y te seguiré Y te seguiré esperando En el lugar de siempre Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y te otro ¡Ay! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es amor! Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es amor! Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramos sus lágrimas Hasta el fin Y a mis tres amores Los amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramos sus lágrimas Erramos sus lágrimas Por estar pensando en ti Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Al que todos le llaman anciano Al que todos le llaman anciano Un corazón viejo y acabado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Se amaban sinceramente, desgraciadamente, pertenecían a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta donde pecaban Era su honor lo que importaba Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él va a ganar solo, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecían a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va a ganar solo, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Altyazı M.K. 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 Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Ay, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.